Muy buenas a todos y bienvenidos a Enclavic, hoy traemos otro unboxing, sí, así es, ayer tuvimos el unboxing del Moto G5 y hoy os traemos el unboxing del Huawei Watch 2, el último dispositivo wearable de la marca Huawei y que bueno, ya lo tenemos aquí para su unboxing ahora y su posterior revisado, así que dicho esto, dentro vídeo. Bien, pues ya lo tenemos por aquí, la caja del Huawei Watch 2, aquí podemos ver Huawei Watch 2 y bueno, pues nada más, Android Wear y alguna información del dispositivo, así como los números de serie y demás, procedemos a abrirlo tan solo levantando esta tapa y aquí lo primero que tenemos es el dispositivo en sí, el Huawei Watch 2, como veis, con un entorno así anaranjado, lo sacamos de su caja y procedemos a ver el interior de la misma, levantamos aquí y aquí no tenemos absolutamente nada más, por lo que vamos a retirar esta cajita en la que pone accesorios, en la que bueno, pues vendrá el cargador, manuales y demás. Aquí tenemos una guía de inicio rápido, así como la garantía e información de seguridad, lo retiramos por aquí y aquí tenemos el cargador y el, o sea, lo que viene siendo el adaptador a la corriente a la pared y el cargador del dispositivo. Cabe decir que el adaptador a la corriente es de tan solo un amperio, así que bueno, vamos a dejarlo todo esto por aquí y nos vamos a centrar en el reloj, que es verdaderamente lo que nos importa. Nuestra primera impresión, la verdad es que se trata de un dispositivo bonito, que no está destinado a usuarios que lo quieran llevar como de un estilo más elegante, sino que está más enfocado a un uso deportivo o casual, diario, que la verdad es que no está nada mal. Tenemos aquí una esfera metálica que le da un aspecto, digamos, más premium, mientras que el resto del dispositivo está hecho completamente en plástico, menos la carrera, que bueno, es silicona y que bueno, pues se dobla con muchísima facilidad y de esta forma pues se puede adaptar a nuestra muñeca sin ningún problema. Vamos a retirar de aquí la hebilla y vamos a ver que tenemos en la parte trasera, que tenemos el sensor de ritmo cardíaco, así como los cuatro conectores de carga para colocar en la base de carga del dispositivo. Retiramos por aquí esta pegatinita que nos viene aquí y pues nada más que comentaros. En cuanto al borde derecho nos encontramos dos botones, así que bueno, vamos a encenderlo y vamos a proceder a ver cómo funciona este nuevo Huawei Watch 2, el sistema operativo que lleva, que en este caso es Android Wear en su versión 2.0 y vamos a averiguar las funciones de los dos botones, así que vamos a encenderlo. Parece ser que con este no es, con lo cual lo encendemos con el botón superior. Ahí lo tenemos, Huawei, nos sale el logo de Huawei y ahora pues cargará el sistema operativo Android Wear 2.0. Pero mientras tanto os vamos a comentar un poco las especificaciones de este dispositivo. Sí que es cierto que ya lo pudimos ver durante el Mobile World Congress, allí en la feria, en su presentación y durante los días de la feria. Pero bueno, qué menos que recordaros un poco las especificaciones del dispositivo. Cabe decir que se trata de un Wearable, el último Wearable presentado por la marca china Huawei, que tiene un peso de 40 gramos sin lo que viene siendo la correa, que la correa es intercambiable, en este caso la versión deportiva es de 20 milímetros, con lo cual lo vamos a poder intercambiar, pues aquí quitando esta pestañita se retirará la correa, con lo cual lo vamos a poder cambiar sin ningún problema, por otra correa de 20 milímetros. Así que si no nos gusta esta correa de silicona le vamos a poder poner una correa metálica, si así lo deseamos. En cuanto a la pantalla, es una pantalla más pequeña que otros dispositivos del mercado, como por ejemplo el primer Moto 360. De hecho yo vengo de este dispositivo y me apetecía ya una renovación, no solo porque ya estaba un tanto cansado, sino porque también ya me estaba dando bastantes fallos el dispositivo, que se apagaba a medias, etc. Entonces, en cuanto a la pantalla, es de 1,2 pulgadas, con una tecnología AMOLED, con 390 x 390 píxeles y con una protección Corning Gorilla Glass 3, lo que da lugar a 326 píxeles por pulgada. En el interior se encuentra un procesador de Qualcomm, concretamente el Snapdragon 210. Estamos hablando de un procesador de muy gama baja, pero que tampoco es necesario un 820 o un 821, por ejemplo, para este dispositivo, ya que no nos hace falta tanto rendimiento para un dispositivo de estas características. En cuanto a la memoria RAM, tan solo son 768 MB, y la memoria interna lleva 4 GB de memoria interna y, obviamente, no es ampliable a través de tarjetas microSD, pero con estos 4 GB nos dará de sobra para poder instalar las aplicaciones que sean compatibles con nuestro Android Wear. En cuanto a la conectividad, bueno, pues es obvio que lleva conexión Bluetooth para poder conectarse con nuestro teléfono móvil y también lleva conexión Wi-Fi, GPS GLONASS, giroscopio, brújula, sensor de frecuencia cardíaca, barómetro y NFC. El NFC nos viene muy bien, sobre todo para pagar con el reloj, es decir, nosotros, por ejemplo, nos vamos a un establecimiento y en vez de pagar con nuestro teléfono, utilizando la aplicación bancaria del mismo, vamos a poder utilizar nuestro reloj gracias a Android Pay, así que, bueno, pues es un punto a favor, ya que, bueno, pues lo podemos pagar así, si así lo deseamos. Así que, dicho esto, vamos a comenzar con la primera configuración del dispositivo, Tab to Begin, con lo cual encendemos y nos da la opción de seleccionar nuestro idioma, en este caso es Español España, y nos dice que sí, aceptamos el contrato de licencia, por supuesto que sí, ya que sin ello no podríamos continuar lo que es la configuración básica del dispositivo. Nos dice en el teléfono, descarga y abre Android Wear y tenemos que buscar Huawei Watch 200070, así que nos vamos a nuestro dispositivo móvil y vamos a buscar la aplicación Android Wear, es una aplicación totalmente gratuita que se puede conseguir en el Play Store, así que nos dice, ¿tienes un reloj? Configurar, le damos a configurar, aceptamos las condiciones del servicio, activamos la conexión Bluetooth y ya se pondrá en busca de dispositivos cercanos para poder conectarlos. Aquí nos aparece Huawei Watch 2, lo conectamos y ahora pues esperaremos a que se sincronice todas las aplicaciones con el dispositivo, pues para poder llevar a cabo una función inicial y unas primeras impresiones del Huawei Watch 2. Y bueno, pues ya tenemos aquí el dispositivo configurado, como veis en la aplicación nos aparece Huawei Watch 2, las esferas que queramos poner, poder configurar otras muchas más esferas, o sea, podemos hacer desde la aplicación infinidad de cosas que bueno, ya os comentaremos en la review exactamente qué podemos hacer con la aplicación y ahora vamos a indagar sobre todo el dispositivo que es en verdad lo que nos interesa y aquí tenemos bueno, la esfera predeterminada que nos da la hora en formato analógico y nos da acceso a distintas opciones, como por ejemplo el de las llamadas y nos dice que si queremos activar el audio por Bluetooth para hacer y recibir llamadas en el reloj, vamos a darle a que sí y ya nos aparecerían los contactos, que bueno, hay que darle permisos desde la aplicación, aunque bueno, ya se han cargado y por otro lado tenemos información sobre lo que caminamos, sobre lo que corremos, etc. Y para ello tenemos que pues rellenar un pequeño formulario que nos crea aquí el dispositivo y de si somos hombres, mujeres, nuestro peso, nuestra altura, etc. Dicho esto, vamos a comprobar los dos botones, el botón de abajo que como veis, bueno, pues sería para realizar el seguimiento, es decir, poner el reloj en modo como que vamos a correr o que vamos a andar o lo que queramos y por otro lado tenemos aquí el botón superior que nos accede al menú de las distintas aplicaciones que tenemos en nuestro Smartwatch, en este caso bueno, pues se están sincronizando con el smartphone y estas son algunas de ellas, por ejemplo la agenda, ajustes, las alarmas, el buscar nuestro teléfono. Vamos a acceder a los ajustes para ver qué configuraciones nos viene aquí en Android Wear 2.0. Tenemos el modo de pantalla para poder calibrar la esfera del reloj, ajustar el brillo y cambiar el tamaño de la fuente. Tenemos también sonido y notificaciones para acceder al volumen multimedia. Tenemos el volumen de alarma, etc. En las aplicaciones, pues nos muestra una lista de las aplicaciones del sistema, así como de las aplicaciones que tendríamos instaladas. Tenemos aquí los gestos para realizar algún gesto de muñeca, que está genial para, por si vamos conduciendo, hacer así rápidamente y ver qué hora es o ver una notificación rápida, etc. Y bueno, pues también algunos otros modos de conectividad, accesibilidad, personalización y por último el sistema en el que vamos a ver, bueno, pues configurar fecha y hora, aunque cabe decir que se sincroniza automáticamente con el dispositivo conectado, en este caso el smartphone. Podemos desconectar el wearable del, en este caso el smartphone, desconectar y restablecer de fábrica, reiniciar, apagar o por ejemplo acceder a la información del sistema en el que vemos el número de modelo, el nombre del dispositivo, las versiones, número de serie, número de compilación, conexión, porcentaje de batería, por si queremos actualizar el sistema, etc. Con lo cual, pues esto sería un poco el Huawei Watch 2. Si pulsamos durante unos segundos vamos a acceder a los estilos para poder cambiar entre las esferas que nosotros queramos, por ejemplo en esta esfera tenemos tres estilos, con lo cual los vamos a poder cambiar y si queremos cambiar de tipo de esfera, basta con deslizar hacia la derecha y vamos a poder cambiar entre las distintas esferas de una forma muy rápida. En este caso nos aparecen tres, pero nos da la opción de añadir más esferas a nuestro reloj, con lo cual si le pulsamos, pues le podemos agregar nuestras favoritas, que aquí vienen pues prácticamente las mismas que tenemos en la aplicación Android Wear en nuestro dispositivo, así que bueno nosotros vamos a dejar esta y vamos a probarlo durante unos días para daros nuestra información sobre qué tal nos ha ido con el nuevo Huawei Watch 2, la batería, el rendimiento, si es cómodo, si no es cómodo nuestras recomendaciones acerca de la correa y de las distintas versiones, que por cierto en este caso tenemos el uso de la versión deportiva, pero también existe una versión más clásica con una correa de piel y también existe otra versión deportiva, que en este caso sería con una correa en un tono anaranjado. Los precios pues oscila sobre unos 329, 350 euros y a día de hoy no sabemos realmente si se puede conseguir en distintos establecimientos este dispositivo, lo hemos conseguido gracias a la oferta de Huawei P10 con el Watch 2, así que ya lo tenemos aquí en primicia para poder analizarlo, haber realizado el unboxing, etc. Así que nada, próximamente continuamos con la review. Bueno chicos, como ya habéis visto el Huawei Watch 2, un dispositivo que la verdad es que va a dar de qué hablar y que aunque los wearables no sea uno de los apartados tecnológicos de los que esté más destacado en el mundo a día de hoy, pero yo creo que sí que tienen su hueco en el mercado y a gente como por ejemplo yo mismo, a mí me gusta llevar uno de estos encima y lo veo bastante práctico la verdad. Así que bueno, en los próximos días os traeremos la review completa del dispositivo y es decir, el análisis a fondo y cómo nos ha ido durante los días que lo hemos estado probando. Así que nada, estad atentos al canal durante estos días porque vendrá bastante cargado. Si te ha gustado este vídeo no dudes en darle un buen like, agregad el vídeo favorito, suscribiros al canal. Si no lo estáis y no os olvidéis de seguirnos en las redes sociales, compartir el vídeo por estas mismas y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! Chau! Chau!